Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Hola, ¿cómo están? La felicidad de siempre, la alegría de saber que están del otro lado acompañándonos. Y de mi parte de reencontrarlos, como siempre, a través de una de las propuestas de este canal VER TV, ubicado en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la provincia de Santa Fe, precisamente en el barrio Bernardino Rivadavia. Iniciamos, como siempre, compartiendo la presentación de esta propuesta. Nuestros pueblos, nuestros barrios e inmediatamente ya nos reencontramos y empezamos a compartir con vos cada una de las voces protagonistas de esta nueva edición. Comenzamos por escuchar a Yelen Farías, una artista dramaturga de la ciudad de Venado Tuerto, quien anticipa y renueva la invitación a Herda, una propuesta local, benadense, artistas, actores, actrices que vuelven a poder lucirse, que vuelven a poder abrazar a pleno a esta vocación y a esta elección que hace, que es el arte teatral. Propuestas que llegan a una de las bibliotecas de la ciudad de Venado Tuerto, número telefónico al cual se reserva horarios y todos los detalles en esta nota. Recordá que siempre tenemos buenos lugares para disfrutar en Venado Tuerto con grandes producciones y nada más ni nada menos que ellos están esperando nuestros aplausos y nuestra presencia. Sí, nosotros estamos llevando adelante Herda, una obra teatral de producción local, absolutamente local. La estrenamos el fin de semana pasado en la Biblioteca Alberdi con doble función, viernes, sábado y domingo. Nos ha acompañado un público hermoso y variado. Por suerte pudimos llenar todas las funciones, lo cual es un gran desafío para el teatro local, de por sí, digamos, históricamente, y también para el momento en el que vivimos. Viste que estamos volviendo a la actividad artística presencial y, bueno, hacíamos como un análisis previo de no sabíamos cuál iba a ser la aceptación del público, pero por suerte muy bien. Bueno, Herda es una historia que escribí yo, es mi primera obra completa como dramaturga. Muy bien. Y va, la historia en general es la historia de una familia en la que uno de los protagonistas, en este caso el padre de la familia, desaparece. Ajá. Y no se sabe por qué, digamos, desaparece sin dejar explicación, sin dejar una razón. Entonces lo que vemos es la interpretación de ese abandono desde los puntos de vista de los diferentes personajes. Tenemos en escena al hijo, tenemos en escena a la madre, a la mujer abandonada, y bueno, es una invitación y un recorrido a que podamos escuchar esas diferentes interpretaciones, esas diferentes miradas de la historia. Tenemos un elenco hermosísimo conformado por Lilian Delelis, Lucas Martínez, Rocío Pesolani y Francisco Santi. Muy bien. Y en la producción y técnica puesta en escena y todas las tareas que hacemos las personas que hacemos teatro independiente, estoy con Polito... Oh, Polito, Roberto Polo. Con Polito, Roberto Polo, sí. Sí, lo que sucede con el público es algo raro, porque además de ser una historia que nos interpela a todos, porque me han dicho una persona del público, me dijo algo que me pareció muy por ahí acertado, que es que todas las personas tenemos una historia de abandono en nuestras vidas. Efectivamente. Por ahí, no de nuestros padres, de nuestros progenitores, pero sí alguien que nos haya abandonado y que la había sentido como muy cercana por ese motivo. Entonces siento que se enganchan en la historia, pero además es una puesta en escena no tradicional, digamos. Nos jugamos ahí un poquito con la poética, la estética, e invitamos al público a que sea parte, no solamente desde la escucha, sino también poniendo el cuerpo. Nada, son diferentes monólogos en los que el público tiene que ir recorriéndolos, viviéndonos y estando presente desde otro lugar, no desde el estar sentado y mirar. Pasivamente, claro. Pasivamente, como un espectador que solo mira y nada más. Muchas y diferentes son las instituciones que aquí en la ciudad de Venado Tuerto están presentes y atentas en cada emergencia, en cada necesidad. En este caso, una vez más, la protagonista es Cruz Roja, filial Venado Tuerto, y es por esto que vamos a escuchar a Federico Ramírez, su presidente, quien en este caso avisa y te anticipa que dicha filial aquí en la ciudad de Venado Tuerto empieza a brindar un servicio más que tiene que ver con el testeo, con poder realizarnos los test de coronavirus, en este caso para poder comprobar si esta situación está sucediendo o no. Un trabajo en conjunto también con el gobierno de Venado Tuerto, el CIE 107. Horarios, dirección exacta, días y todo lo que tenés que saber a través de esta entrevista. Sí, así es, vamos a iniciar a partir de hoy, aportando a lo que está haciendo el municipio, a lo que está haciendo el hospital, un nuevo centro de testeo que es en la filial. Va a ser de lunes a viernes, de 10 a 12 por la mañana y de 16 a 18 por la tarde. Son test antígenos, son test rápidos que arrojan un resultado a los 15 minutos, por lo cual las personas que vengan a isoparse aquí van a tener el resultado, se van a retirar del lugar con el resultado ya del test. Así es, para una mejor organización y para la gestión administrativa que lleva todo este proceso, le pedimos a la gente que llame al número de la filial, al 316981, que es donde pueden sacar el turno para poder venir a isoparse. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que buscamos a aquellas personas que tengan algún tipo de síntoma o que sean contactos estrechos de algún positivo para que vengan a isoparse. El procedimiento arranca con la admisión de la persona, que es apenas ingresa a la filial, se completa una ficha epidemiológica que incluye datos personales, datos de síntomas y datos de la investigación epidemiológica, que es si es contacto estrecho de alguien o no. Y a partir de ahí pasaría a la sala de enfermería, que es donde van a estar las personas que se encargan del isopado. Luego regresa con el resultado y con la ficha esa y va a estar unos 15 o 20 minutos en la sala que tengo a mi espalda, que va a ser donde va a esperar que después la voluntaria que se encarga del procesamiento de datos le entregue el resultado. Como verán, hemos tenido que realizar algunas tareas de refacción, reacomodo y liberar un poco los espacios para cumplir con los protocolos, reducir la cantidad de personas que puedan estar ahí. De hecho, tenemos todavía vigente la atención telefónica, que para poder optimizar un poco los espacios le hemos mudado a la parte de arriba, a la planta alta de la filial y es allí donde se van a ir continuando dando respuesta a la solicitud de la gente a través de la vía telefónica. Trabajamos coordinado al 100%, al 100% con el municipio, con el gobierno de la ciudad y con el 107. Nosotros vamos cargando todos los datos, sean positivos o negativos, en una base de datos que compartimos con el municipio, por lo cual en el caso de que sea positivo, automáticamente la municipalidad se va a estar enterando de que esa persona es positiva y automáticamente le va a estar haciendo el seguimiento a la persona. Así que en ese sentido tenemos todo optimizado, de manera que a la persona se le pueda dar la atención que corresponde desde el minuto 0. A nivel nacional se ha arrancado ya hace unos meses. Entonces, en el interior, recién a partir del mes pasado se arrancó, nosotros somos una de las primeras filiales del interior que estamos arrancando con un centro de testeos como este, así que bueno, estamos contentos de poder aportar este importante proyecto a la comunidad y hacerlo en coordinado, ya les digo, tanto con el gobierno de la ciudad como con el 107 que aportó capacitaciones previas que necesitamos para poder llegar a esto y con el hospital, con los cuales también compartimos la base de datos para poder dar resultados a la gente. Nuestra dirección es López 765, estamos en el centro de la ciudad, por eso también creemos que es una buena opción para la gente y el teléfono de la filial es 316981, estamos desde las 7 de la mañana a las 22 horas. Y comenzamos a viajar, nos vamos hacia General Arenales, vamos a escuchar a Leonel Rae, director de producción porque los programas, las propuestas siguen surgiendo, sigue habiendo nuevos lanzamientos y siempre el eje es poder reforzar y estar acompañando a cada uno de los emprendedores de aquellos que buscan impulsar y buscan generar mejores situaciones personales, desde ya también colectivas. Vamos a escuchar acerca de esta propuesta, de qué se trata, cómo se difunde, fundamentalmente cómo la llevan adelante. Leonel Rae, desde General Arenales, con este nuevo programa. Bueno, este es un programa denominado Promover, lo tenemos vigente desde octubre del 2020, de octubre del año pasado. Bueno, en esta época toma un poco más de relevancia siempre porque, bueno, dado el momento la gente como que empieza a comunicarse entre ellos y van entrándose quien, bueno, ya fue, partícipe y accedió a los beneficios de este programa. Bueno, es un momento en el que la gente está como más atenta a este tipo. Además, acompañado de muchos programas que han salido de provincia, eso hace que tomen bastante notoriedad pública. Nosotros es un programa que, vuelvo a repetir, lo tenemos vigente desde octubre del año pasado. Todos los meses estamos recibiendo solicitudes. Esto es importante para que la gente tenga cierta calma en esto, para que no, por ahí, se avolpan ahora a hacer las solicitudes. Entonces, una solicitud que entra ahora, que no es respondida ahora en este momento, puede quedar para el mes que viene, o para el otro mes, o para el otro mes. Nosotros, de hecho, estamos respondiendo solicitudes incluso que vienen desde marzo, algunas de ellas, que fueron las que se entregaron el otro día donde se hicieron las publicaciones. Este programa nace, en el marco de la pandemia, para acompañar al changarín, al trabajador informal, o incluso, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Mariela Sbarbati, lo pensamos también como para... Hay una masa de trabajadores informales que por ahí van a buscar esa ayuda a acción social. Ahora, empezar a trabajarla desde la dirección de producción, para poder dar ese salto de inserción laboral en esa persona que se acerca a la Secretaría de Desarrollo Social. Ahora, al traspasarlo a la dirección de producción, trabajándolo en conjunto con acción social, de todas formas, nosotros, nos permite hacer un análisis un poco más profundo de cada una de las situaciones particulares. Por eso también nos va llevando un poco más de tiempo. Y en conjunto con el equipo de producción, incluso, posterior a esto, poder hacerle un seguimiento a ese emprendedor, a ese trabajador informal, más allá del análisis previo que hacemos. ¿En qué consiste, básicamente, este programa? En la entrega de herramientas. Estas herramientas que el otro día fue bastante masivo. Vimos que había mezcladoras, motoguadañas... Escaleras, elementos de poda, motoguadañas, insumos. Ha habido hasta insumos para impresoras 3D, por ejemplo. Este programa se piensa en ampliar un poco, en ser un poco más abarcativo. Por ahí estaba todo muy relacionado a lo gastronómico y a la parquización. Motoguadaña, la motosierra, etc. Bueno, no, ahora se abrió un poco más. Hay gente que ha pedido cosas para... Hay emprendedores que han solicitado para, en el caso de algún comercio, agregar algo que es nuevo. Nosotros, el programa lo dice bien clarito, en las bases y condiciones que nos van pidiendo o en el retomismo del reglamento, es para emprendimientos o para personas que ya estén trabajando. Tienen que demostrar antecedentes en esa actividad. Así lo dice el reglamento. Demostrar antecedentes comprobables en la actividad. Esta herramienta no se entrega tipo subsidio. Es una entrega con devolución. Y entra, ingresa a un fondo rotatorio. Para poder luego seguir pudiendo... Para luego poder seguir llevándole a... Llegar a más emprendedores, más trabajadores. Seguramente fuiste testigo a través de la televisión de los Juegos Olímpicos. Lo que sucedía al instante. Pero en este caso tenemos en primera persona la palabra de él. Desde Rufino a Tokio. Un argentino que representó a nuestra República Argentina, a nuestra nación, a través del deporte de la vela. Vamos a escuchar en primera persona a este rufinense que nos cuenta su experiencia, qué sucedió, cómo le fue, los resultados, qué obtuvo, cómo fue el procedimiento tan bien entendido y enmarcado en este cuidado y esta conciencia que debemos tener en esta pandemia. Escuchamos a este deportista de la ciudad de Rufino. Sí, sí, la verdad que me sentía como un nene en Disney, digamos. Era mi sueño viviéndolo, estando ahí y tratando obviamente de disfrutar el día a día de la forma más sana posible. Obviamente fue difícil por todo lo que representa un evento de esa magnitud, lo que es el monstruo olímpico, pero la verdad que nada, feliz de lo que viví y obviamente a medida que va pasando el tiempo vamos dimensionando lo que hicimos. Deportivamente me dejó un montón de cosas, de enseñanzas, de puntos de partida para trabajar en estos próximos tres años de campaña rumbo a París 2024. Creo que el paso por Tokio fue fundamental para poder proyectar las ambiciones y las aspiraciones que teníamos previo a estos Juegos para 2024, que era el destino principal que teníamos en el proyecto olímpico hace cuatro años atrás. Bien. Tokio llegó en el medio, no lo esperaba la verdad, pero se fueron dando un montón de cosas y tuvo un gran crecimiento deportivo en estos últimos años que me permitió poder estar de forma prematura en un Juego Olímpico y bueno, feliz de haberlo afrontado de esta forma. Un peso pesado de competidores que hacían muchos Juegos Olímpicos, estaban en la pelea, en la disputa y bueno, haber peleado de igual a igual esa semana en Japón con los ídolos que yo tenía colgando el póster hace cinco años atrás, la verdad que era un sueño cumplido también. No, yo creo que todos los atletas estuvimos en Tokio y más que nada los que practicamos deporte que no son populares a nivel nacional o que no tienen una gran estructura como por ejemplo el hockey, el fútbol o el básquet, que son deportes con federaciones fuertes donde tienen sponsor propio y se solventan solos. El resto obviamente sentimos no solo ahora con esto de la pandemia y con este gobierno, también donde se le apuntó mucho porque la realidad es que tuvimos todo el 2020 encerrado y no pudimos salir del país a sumarnos en los circuitos olímpicos, en las competencias donde el resto sí tuvo rodaje internacional. Esa es una realidad, pero también se hace una mirada, una retrospectiva más allá cuando por ejemplo el gobierno de Macri derogó la ley del Enar y le sacó su puesto. Eso a nosotros nos afectó mucho porque obviamente el apoyo que recibíamos para realizar las campañas olímpicas se redujo muchísimo y obviamente nos afectó a todos. Por eso cuando yo por ahí escuchaba a algunos atletas que cargaban contra alguien en particular creo que por ahí hay que hacer todo un análisis mucho más profundo que acá no importa la bandera política, todos son de la misma forma responsables tanto el pro como ahora el oficialismo. Yo creo que sin meterme mucho en el barro político, nada, es una realidad y es lo que pasó tanto en la anterior como esto. Se hicieron las cosas mal y bueno, nada, obviamente los que pagan son los atletas que no cumplen los objetivos. Por eso la cosecha también de tres medallas que yo antes de los juegos pensé que con suerte íbamos a sacar una, se sacaron tres que para mí, conociendo puertas adentro de la realidad del deporte, creíamos que era difícil y bueno, nada, por ahí el análisis que yo hago en lo personal, en la opinión mía, tres medallas con el contexto en el que se dio no fue negativo. En Vela tuvimos una villa aparte, todos los años en Vela pasa que nos mandan a otras ciudades porque obviamente nosotros tenemos que estar en ciudades que tengan condiciones para navegar en el mar y bueno, pasó acá que bueno, Tokio, como si yo te dijera Tokio-Buenos Aires y nosotros estamos en una ciudad como si fuese La Plata, a una hora. Entonces, para no hacer el viaje una hora de ida y una de vuelta, teníamos nuestra propia villa, pero después de competir tuvimos que ir a la villa central donde están los 12.000 atletas y cuando ves todo eso es increíble. Es increíble la cantidad de gente que hay, increíble cómo se organizó todo para que todos puedan convivir, respetando toda la cuestión sanitaria y los protocolos. Fue un juego donde hubo mucho control de COVID, nos testearon todos los días. Entonces, nada, se le tenía muchísimo respeto a cumplir todos los protocolos porque aparte, si no los cumplías, te sancionaban. Y volvemos aquí a la ciudad de Venado Tuerto porque otra institución, a la par de una más, nos convoca. Hablamos por un lado de Rotary Cincuentenario, una vez más una actitud, una acción que busca estar presente para los que más lo necesitan. Y nos vamos al ámbito educativo, como protagonista, la Escuela Bomberos Voluntarios. Allí, Rotary Cincuentenario realizó una donación con una previa recolección de datos. Vamos a escuchar a una de las integrantes de esta escuela para enterarnos de qué se trató, cómo lo destinaron y también algunos otros detalles educativos. Sí, la verdad que nos llamaron del Rotary y nos pidieron si podíamos hacer un relevamiento con las familias acerca de quién necesitaba zapatillas. De los alumnos que concurren a este colegio. Exactamente, de los alumnos que concurren a este colegio. Hicimos el relevamiento, informamos y bueno, el día viernes, no, el día jueves, perdón, recibimos la donación de 40 pares de zapatillas. Así que estamos muy agradecidos porque, bueno, sabemos hoy cómo está la situación económica, lo que sale un par de zapatillas y la verdad que es una manera de ayudar a otros. Tenemos que estar muy agradecidos y celebramos por todo eso, porque siempre de algún lado recibimos ayuda y bueno, y la escuela sigue creciendo, se conoce cada vez más, así que estamos muy contentos. En un día normal, hoy tenemos a cerca de 90 alumnos. Así que, porque hay algunos grados que no están trabajando en burbujas, de acuerdo a la matrícula de la institución y a los espacios, podemos trabajar todos los días todos los niños. Así que 90 niños estamos teniendo alrededor por día. Fue una ardua reorganización institucional. Fuimos aprendiendo, sí, tenemos siempre en cuenta la política educativa provincial, con las resoluciones y las circulares que van mandando día a día. Y bueno, y de esa manera nos vamos reorganizando institucionalmente. Sí, fueron muy claras las disposiciones y bueno, y cumplimos con todo eso. Y ahora sí, vamos a otro ambiente educativo y tiene que ver con los más pequeños, el Jardín de Infantes número 8. Una vez más, su directora Verónica Mota nos abrió las puertas, se encontró con el VerTV y nos contó cómo fue y cómo es volver a la presencialidad plena, la integración de las dos burbujas, la fusión, y teniendo en cuenta a los más pequeños, que como esponjas absorben todo, pero desde ya necesitan el acompañamiento de los adultos, de sus titulares, de sus acompañantes, desde la familia y fuera del jardín. Un rol fundamental de ellos también. Vamos a escuchar a Verónica Mota en primera persona, que con alegría nos cuenta este regreso, pero el desafío y el cuidado continúa. Bueno, sí, hoy volvimos todos, así que esto es nuevo, esta forma, nuevo para ellos. Hoy se encontraron todos en la vereda, estaban contentos, con ganas de ingresar, y también se miraban entre ellos en el momento del saludo con la ceño, o sea, reconociendo a su amigo que conocían en forma virtual, porque mitad del grupo en realidad nunca se habían visto. Así que, bueno, viendo cómo nos organizamos, intentando mantener el protocolo, y, bueno, tratando de que esto fluya de la mejor forma posible. Pero es una nueva manera de aprendizaje para hecho también, y para ustedes como docentes, ¿no? Seguro, seguro, es una forma nueva de otra integración. Es como que, bueno, las docentes van a ir viendo cómo integran a estas dos burbujas, cómo se encuentran, qué pasa, qué pasa con los niños en proyectos de integración también. Es distinto tenerlos con la mitad del grupo, aquellos compartan la sala con el grupo total, con 20 niños o más. Así que, bueno, vamos a ir viendo paso a paso, despacio, y viendo cómo podemos acomodarnos. O sea, nosotros necesitamos mucho, mucho, mucho del aporte de las familias. Las familias en este momento desempeñaron un rol preponderante. Estuvimos en reuniones charlando con ellos de la importancia que ellos tuvieron en este tiempo, y esta alianza hogar-escuela que siempre la evocamos, en este momento sí se hizo realmente muy importante que ellos pudieran sostener desde ahí las propuestas pedagógicas que las docentes iban enviando. Porque ellos, delante de una computadora o delante de un teléfono, no es mucho el tiempo que pueden estar. Así que con actividades cortas, con juegos, pero bueno... Sí, porque son muy pequeños. Obviamente, con el adulto como mediador. Nosotros teníamos a todos los niños visibilizados y vinculados, pero sí en esto de concretar las propuestas, en realidad, sí, un 50% de lo virtual. O sea que las chicas veían realmente las docentes que se iban concretando en los hogares. Y Venado Tuerto continúa con sus actividades culturales. Llega la séptima edición, nada más ni nada menos que de Festival de Tango en Venado. Vamos a escuchar a una de sus organizadoras que nos cuenta de qué se tratará. Porque por un lado, el formato de festival, pero por el otro, campeonato. La participación del público para poder elegir a los participantes también estará. Estos y más detalles a través de dicha entrevista. Número de teléfono, a dónde reservar, fechas exactas, los costos. Y desde ya también, cómo los encontrás en las redes sociales. A prestar atención y a apoyar también a estas movidas y a estos artistas. Desde el 2014 que empezamos con este festival, que empezó siendo algo muy chiquitito. Empezó siendo como un campeonato para amateurs. Y terminó siendo un festival a nivel nacional e internacional. Con jurados del Mundial de Tango. Terminó siendo un evento muy grande. Son dos eventos en uno. Está la competencia que se hace de día, con varias categorías. Y de noche es el festival donde hay milongas, shows con artistas internacionales, orquestas en vivo. Realmente es una fiesta donde todos los años el público milonguero espera con ansias venir a Venado Tuerto al festival. Porque realmente lo pasan divino. Se va a realizar en la Asociación Española. Es la tercera vez que hacemos el festival en la Asociación Española. ¿Qué es el lugar? Ah, precioso, precioso. Un edificio divino que tiene Venado Tuerto. Y este año, por el marco de pandemia, la Asociación Española es ideal porque tiene un patio andaluz bellísimo. Unas galerías hermosas. Unas galerías divinas. Y a pedido de la municipalidad, que quiero agradecer a la municipalidad porque nos ayuda, nos apoya, como siempre, mucho. Las mesas van a estar al aire libre, en este patio bellísimo andaluz que tiene una fuente divina, con esa galería toda redonda. Bueno, se pudo realizar presencial, hacer las milongas, poder bailar, porque vamos a poner las mesas en el patio. Sí, después bailamos adentro y la competencia es en el salón todo aireado, con barbijo, obviamente, con todos los protocolos. Pero bueno, ya está abierta la inscripción para competir y ya está abierta la venta de entradas para las milongas y para ver los shows. A mi número, que es el, con característica de Venado, 1555-0856, o en las redes del festival, que es Festival de Tango Envenado. Envenado todo junto. Envenado todo junto, claro. Porque el tango está en las venas, el tango está envenado. En la final del campeonato se hace el domingo a la noche durante la milonga. Entonces el público puede elegir sus propios campeones porque está el voto del público. Ah, bueno, o sea, que va a tener un cartelito en cada mesa. Sí, cada uno va a tener su cartelito para poder votar y después pasamos con la urna recolectando los votos. O sea, va a haber campeones por el jurado, que es un jurado súper idóneo del Mundial de Tango, son excelentes maestros y bailarines. Y después también van a estar los campeones elegidos por el público. Es lindo. Pero puede ser lo mismo. Que puede coincidir o no. A veces hay empate. Bueno, todos los años suceden cosas reinteresantes y divertidas. Es muy lindo. Y el viernes a la noche, hacemos homenaje a todos los campeones de tango envenado de otras ediciones. Así que todos los campeones van a estar bailando. Las entradas, se cierra la venta de entradas online, exclusivamente online. Ese día en Puerta no se va a vender entradas, no. Hasta el 30 de septiembre se pueden sacar entradas o si se llena el aforo. Lo que suceda primero. Exacto. Así que yo sugiero, aconsejo que antes mejor. Gracias por estar del otro lado. Gracias a cada una de las voces que formaron parte de esta nueva edición. De mi parte te envío un fuerte abrazo y mucho cariño para aquellas personas que no la están pasando muy bien. Gracias a todo el equipo del VER TV que sigue haciendo posible que nos encontremos a través de nuestros pueblos, nuestros barrios. Esto seguramente continuará. Te digo hasta luego. Hasta la próxima semana. Gracias. A seguir cuidándonos. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS. Una producción de Multimedio GS.